ah y me han puesto fuera de la carretera que pasa tío mira yo fuera de la carretera estoy dando looping cae y para atrás esto es mía que esto no hay que hacer nada vamos yo lo sabía no sabía es por medio que él y que no se ve aquí no se ve aquí no se ve es que no se ve no se ve por donde perdón 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 que está que ha encanquillao muda resete por un lado es que si no no puedo pasarte ya que ha pasado alguien quien ha pasado jajajaja que cabrón que me ha pasado por un por un pelo me ha pasado por un pelo y voy yo detrás me han diseñado tú a mí que vení ahí reboleado jajajaja vamo 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 ¿Cómo va, tío? No hay manera de verlo. ¡Anda! Ya te ha chocado, ¿no quieres? ¡Ay! ¿Qué ganas tienes? Tienes más ganas. Es que me gane. ¡No! ¿Por qué te he visto por el aire? Te he visto por el aire. Tienes más ganas. Estáis frito. No me he caído, ¿eh? ¿Harold? ¿Crees que te había caído? No me he caído. ¿Te ha enderezao bien? Estáis frito. ¿Por qué lo ha liado? Estáis frito, tío. Estáis fritito. Te he chocado. En la pared. ¡Eh! Me ha chocado. En la misma pared de antes. No voy a... Antes ha pegado un calegazo en el filo. Que te cagas. No te vas, tío. Te viste flotando por el cielo. Esto no puede, tío. No le he alcanzado, tío. El coche está viendo negro, tío. Va a llegar. ¡Negro me estoy viendo para llegar a mí! ¡Mi coche! Tío, vamos a ver cómo va el T20. Llega a los turbos. Un mes de milagro. Uy, ya lo tenemos ahí, ¿eh? Esto lo comemos con papas. Esto lo te he ido. ¡Vamos para arriba! ¡Dios, que me salgo! 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 Tengo que reiniciar Mudarra, tío. ¡Me cago en todo! Tengo que reiniciar. Hay mudarra explotado, ¿no? ¡Yo también! ¡Bah! Bueno, que es un puño de huerto todavía, ¿no? Dos. Tres, tres, todavía. Pues parece larga esto, ¿eh? Claro, un kilómetro de carretera, así... Pero después tú tienes más. Dando huerte, dando de todo. Ah, no, porque va para arriba y para abajo. Tío, el coso de Mudarra zumba, ¿eh? Mudarra. ¡Mudarra! Claro, tío. Es que siempre vamos... Es que vamos los dos pegados. ¡Coda, tío! Porque la diferencia es de potencia. Eso es así. ¡Corre, tío! Es que corre, ¿eh? Porque yo no sé cómo llega, tío. Pero es que a mí me pasa igual, ¿eh? Yo llego... al límite. Déjame pedir el coso, tío, tío, lo que hay aquí. ¡Vamoo! Venga, que lo tenemos todavía por ahí. Ahora es de la espada. ¡Hostia! Ahora es de la espada. Yo no sé quién era ese. Yo, yo era. Yo era, yo era. ¡Pero me pude! Venga, dale, chiquillo. ¡Vamos! ¿Tú me quedas? ¡Vamoo! Ahora lo que apretas esto, a ver. No veas, tío. Esto lo haces mucho rato, ¿eh? Esto, ¿no? ¡Diós! ¿Qué te ha pasado? ¡Ea! 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 ¡Diós! ¡Uff! ¡Qué suerte he tenido, Will! ¡Oh, qué suerte tiene el Kili hoy! ¡Has bajado, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡La ha ganado toda! ¡La he ganado toda la carrera hoy! ¡Yo me la estoy llevando toda hoy aquí, madre! ¡Hostia! ¡Con quién me has montado! ¡Con quién! ¡Oye, ahí Marqueles! ¡Uy, el Mudarra! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, por ahí también te choca con los coches! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Estas cruzas por ahí! ¡Fu! Entonces no veas aquí con... ¡A ver si suena más que media parte, en verdad, en realidad! Esto aquí, el lastrecito se da la vuelta. ¡Fu! ¡Pero...! ¡Fu! ¡Está guapa, eh! ¡No hay dos de estos, dos rublos! ¡Hay una parte nada más! ¡Pues no lo veas aquí cuando estén todos los coches pasando por aquí a dos pastillas! ¡Dios, Kili! ¡Toma! ¡Espa... ¡Ah! ¡Ya! ¡Va, va de oseco! ¡El seco va de lado! ¡El Kili viene para lado! ¡Quitarse del medio! ¡Que voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Quitarse del medio! ¡Y yo, quítarse del medio! ¡Que estoy ahí en mitad! ¡Uy! ¡Dios, qué guapo! ¡Vamos para allá! ¡Guapao! ¡Está aparcado! ¡No meto los puntos azules ahí! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué guapo! ¡Sí! ¡Me estoy llevando a la próxima parte! ¡Aquí no se puede jugar con 16 coches, tío! ¡Eso es imposible, tío! ¡Eso es imposible! ¡Uy, el Kili caído todo blado! ¡Para atrás! ¡Iba a entrar para atrás! ¡Pero hay un saltillo aquí y no me fío! ¿Vale? ¡Iba a llegar a la línea! ¡Abro! ¡Segundo, segundo! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video.